En este video te voy a enseñar como desbloquear esta skin de operador para todo el mundo y completamente gratis Pero recuerda antes que nada sin embargo suscribirte y activar la campanita para que estés entrado de todo lo que subo al canal Esta pagina nos ofrece hasta un 60% de descuento en los cut points Nos desbloquea cualquier camuflaje en Warzone En el multijugador hacemos muchas bajas porque tienen un servicio de bot lobby Adicional te consiguen cualquier item que necesites de zombies Y te pueden hasta sacar la nuclear Tienes el codigo ZAFRA para un 5% de descuento Te dejo el link directo abajo en la descripción y en los comentarios Bueno si acaba de salir un nuevo evento a Warzone donde podemos conseguir esta nueva skin de lucha libre Que la estás viendo acá de fondo totalmente gratis Y como lo vamos a hacer Lo vamos a hacer acá Vamos a irnos en nuestro Warzone a la pantalla de eventos Y esta es la skin que podemos conseguir Que obviamente pues ya se las mostré Es una skin para el operador de Spedgru llamada Score Esta que está acá que no están viendo porque la otra para mi cara Pero es esta que estás viendo acá Skin bastante bonita la verdad Y la puedes conseguir completamente gratis solamente jugando Warzone Acá te lo explico Para conseguir esta skin tenemos que hacer estos desafíos que nos aparecen acá Que son un total de 7 desafíos Completando los 7 desafíos nos van a dar la skin Pero mientras completamos los desafíos nos van a dar recompensas Como tarjetas de visitas, emblemas, amuletos, stickers, ficha doble del punto de pase de batalla Y una omisión de nivel del pase de batalla Tenemos varios desafíos Tenemos para hacerlo en Modern Warfare 3, en Zombies o en Warzone El primer desafío en Modern Warfare 3 es Obten 10 bajas de operador a quemarropa con una escopeta En Zombies es lo mismo pero 200 bajas Te vas a colocar una escopeta Y para hacerlo a quemarropa tiene que ser muy cerca al enemigo Da igual si apuntas o no pero tiene que ser super cerca al enemigo Te sale a quemarropa y ya estaría Y en Warzone es interroga a 3 operadores Para hacer esto en Warzone si no sabes hacerlo lo que tienes que hacer es Abatir a un enemigo y cuando esté en el piso te vas a acercar a él Y te va a salir como un aviso de interrogar Tienes que dejarlo presionado y le va a poner un cuchillo en el cuello Esto lo que va a hacer es que la posición de los compañeros se vean Y ya te contaría como interrogar a un enemigo El segundo desafío en el Multijugadores Obten 50 bajas de operador con la ventaja chaleco artillero equipada Y armas cortas duales en una pistola En Zombies es lo mismo pero en vez de 50 bajas son 200 bajas El chaleco artillero te lo vas a equipar de la siguiente manera Te vas a ir al Multijugador si lo haces en Multijugador Y acá en editar clases o en el armamento Te vas acá y aquí arriba donde dice chaleco Te vas a colocar el chaleco que te piden que te coloques Y ya estaría Y para armas duales pues te tienes que colocar un arma Por ejemplo no sé la Renetti Y te la colocas con algún accesorio de dual y ya estaría Y en Warsones consigue 3 bajas de operador Con cualquier racha de baja Para esto puedes usar el ataque aéreo El ataque de mortero El ataque de bunkers Cualquier racha de baja que mate a un enemigo Lo haces Y lo que te recomiendo para esto es obviamente El ataque aéreo O el ataque de racimo Para esto te lo puedes encontrar por el mapa Por diferentes zonas del mapa regados por ahí O lo puedes comprar en la tienda Así que puedes reunir lo que vale el ataque O lo que vale el racimo Y lo vas a tirar a donde piensas que hay enemigos Esto si te recomiendo O sea es más que todo suerte Pero se puede hacer relativamente fácil Lo bueno de esto es que se puede hacer Tanto en saqueo, en bloqueo, en resurgimiento En todos los modos de juego Así que tú decides donde lo quieres hacer El tercer desafío en multijugador Es obtén 20 bajas de operador Con el escudo antibisturbios O con el mazo Para esto igualmente Nos vamos a ir a multijugador Y acá en arma corta En cuerpo a cuerpo Nos vamos a colocar este mazo O en cuerpo a cuerpo El escudo antibisturbios Pero te recomiendo 100% que sea el mazo Porque es mucho más fácil En zombies serían 250 bajas Con un arma cuerpo a cuerpo Te puedes colocar el mazo Un cuchillo, lo que sea Y en zombies haces 250 bajas En warzonex Consigue dos bajas de operador Mientras conduces o estás en un vehículo Para esto lo que te recomiendo Es que agarres un carro Una camioneta Lo que sea En resurgimiento En saqueo En battle royal normal Y atropelles a dos enemigos Atropelles a dos enemigos Que veas por ahí Y ya te va a contar Esta está súper fácil Porque dice que tenemos que conseguir Dos bajas mientras conduces O estás en un vehículo Da igual si estás de pasajero Pues le dices a tu amigo que No sé Que él maneje mientras tú disparas con el arma Pero es mucho más fácil atropellarlos Así que lo que te recomiendo es eso Que los atropelles El cuarto desafío en el multijugador Es obtener dos bajas Con un tiro dos veces Y en zombies es lo mismo Pero 20 veces Para esto 100% Lo que te recomiendo acá Es que te pongas Un francotirador Por ejemplo En este caso El car 98 Si quieren Esta es la clase que yo estoy usando La culata es esta La culata táctica Repeller Y esta es la clase que yo estoy usando Para esto lo que hay que hacer Es disparar a un enemigo Y que de casualidad O que pues vea que estés ahí Hay un enemigo detrás Y sea un corak Un colateral Es decir Que con una bala Mates a dos enemigos Es un poquito de suerte Pero en el mapa de cargamento En el multijugador Se hace bastante bien Y en zombies Ni se diga En zombies es súper fácil Porque los zombies siempre se van a amontonar Y es bastante fácil En el multijugador Es esto Y en warsones Consigue dos bajas de operador O dos bajas de enemigos Con un remate Como muchos ya saben Para hacer un remate Lo que tenemos que hacer Es colocarnos detrás de un enemigo Dejar presionado El botón Con el que pegamos puños Y vamos a hacer el remate Lo que te recomiendo para esto Es que caigas al final del avión Y que mates a los que estén AFK Pero para que mates a los que estén AFK No pueden caer en el agua Así que resurgimiento No te recomiendo para que sea eso Sino Battle Royale O saqueo Que lo juegues en Battle Royale O saqueo Y caigas al final del avión Cuando caigas al final del avión Le hagas el remate A la primer persona Que se te aparezca Ahí al frente Que esté AFK Porque si no Te van a matar Así que lo que te recomiendo Es eso En el mapa de Battle Royale Grande Que hagas esto Porque es mucho más fácil El desafío número 5 En multijugador Es efectúa 5 ejecuciones Que es lo mismo Que les acabo de decir En Warzone Es hacer 5 remates Pero en el multijugador Aquí si se hace un poquito más fácil Porque le llegas a un enemigo Por detrás En el mapa de cargamento Y se hace bastante fácil En Zombies Obten 5 bajas de Zombies especiales Con arma cuerpo a cuerpo Es lo mismo que el anterior Pero en vez de Zombies Normalitos Tienen que ser especiales Y lo que te recomiendo Es que empieces a dispararles Normal a los Zombies especiales Y cuando le quede Un poquito de vida Empiezas a meterle Con el mazo O con un cuchillo O lo que sea Y lo vas a hacer Y en Warzone Que es lo más importante Que la gente ve este video Es consigue 3 bajas de Operador Con explosivos Para eso Nos vamos a ir a nuestro armamento Y acá Lo que te recomiendo Es que te pongas Esta La Claymore O la Mina de Proximidad Porque si Con la de fragmentación O con las Emtes O con la perforación Puedes hacerlo Pero tienes que estar ahí Si colocas una Claymore O colocas una Mina de Proximidad Y la dejas ahí Y te vas Y no mueres Durante la partida Alguien va a pasar por encima Y se va a comer la Mina Así que lo que te recomiendo Es que te pongas Claymore O Mina de Proximidad Y lo harías Relativamente fácil El siguiente desafío En el multijugador Es obtener 25 bajas De Operador Con tiros desde la cadera Con una ametralladora ligera Aquí no hay mucho más Que decir En Zombies es lo mismo Pero 400 bajas Te vas a colocar Una ametralladora ligera No sé Por ejemplo Que se yo La Tag Evolvere Y en vez de apuntar Desde la cadera Sería así Empezar a disparar Desde la cadera Y hacer bajas Sin apuntar Eso es hacer bajas Con una ametralladora ligera Desde la cadera Ese sería el desafío Tanto para multijugador Como para Zombies Y en Warzone Termina entre los 10 mejores 5 veces Esto es muy fácil Y da igual Si eres bueno O eres malo Lo que te recomiendo Para esto Es que te quedes Hasta el final de la partida Y cuando veas Que quedan 10 pelotones arriba Ya sea En saqueo En resurgimiento En Battle Royale O cualquier otro modo de juego Te salgas de la partida O te dejes matar Que es mucho mejor Y la partida ya acabaría Y te contaría Para quedar entre los 10 mejores Una partida normalita De resurgimiento Casi siempre vas a quedar Entre los 10 mejores Así que No es tan complicado Aquí no te puedo decir Un truco Porque es solamente Aguantar hasta el final De la partida O hasta casi El final de la partida Y el último desafío Es En el multijugador O ten 20 bajas De operador Con una granada De fragmentación O granada adhesiva Con la ventaja Modular de asalto Equipada Para eso Te vas a equipar Una granada adhesiva O granada de fragmentación Super fácil Y la ventaja Que nos están pidiendo Es un chaleco Este chaleco Que está acá Equipo modular De asalto Te vas a equipar Este chaleco Con la granada adhesiva Y tienes que hacer Las bajas Que te pidan Que en este caso Son 20 Y en zombies Son 400 bajas Con daño por explosivo Super fácil Y en warzone Tenemos que conseguir 5 bajas de operador Cuerpo a cuerpo Para hacer esto Tenemos que irnos A nuestras armas Y en arma corta Nos vamos a colocar Cualquier arma Cuerpo a cuerpo Que queramos Nosotros usar Puede ser La tonfa Que fue odiada Durante mucho tiempo Hace rato En warzone O cualquier cuchillo El mazo Lo que ustedes quieran Pero tiene que ser Armas Perdón Bajas Con cualquiera De estas armas Que están acá Cuerpo a cuerpo Y cuando completemos Todos esos desafíos Nos van a dar El nuevo operador Que es este Score para Spectrum Que estás viendo acá Que mi cámara Lo tapa Pero ya lo mostré Durante mucho tiempo La verdad Es que está bastante bien Es gratis el operador Y todo lo gratis Hay que aceptarlo Así que nada chicos Recuerda que si te ha gustado Este video Dale like Suscribirte Activa la campanita Para que estés entrado De todo lo que subo al canal Y nos vemos En la próxima Chau Chau